Son familiares de presos políticos que participaron en audiencias celebradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de supervisar si el Estado de Nicaragua cumplió el fallo que ordena la liberación de 45 opositores. La representación de Nicaragua no se presentó. Se solicitó al Estado de Nicaragua, mediante comunicación del 14 de octubre de 2022, informar los nombres de las personas que participarían en esta audiencia. Sin embargo, no se obtuvo respuesta a dicha comunicación. Durante la audiencia tomaron la palabra organizaciones de derechos humanos y familiares de los opositores. Olama Chamorro relató que el Estado no acató la resolución de la Corte y que no tiene noticias de su tío Juan Sebastián Chamorro desde hace 70 días. No sabemos por qué el régimen se ha cerrado tanto en que no nos ha permitido ningún tipo de contacto con nuestros familiares. Nicaragua renunció al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en noviembre del año 2021, pero su salida del organismo será efectiva hasta el año 2023, razón por la que abogados explican que el país centroamericano aún tiene compromisos con la Corte. El hecho de que haya renunciado no significa que no tenga que rendir sobre todo lo que ya se ha accionado ante el sistema. Una integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió acceso al Estado de Nicaragua. Abrir sus puertas. Si las cosas están bien, entonces podemos ir y podemos escuchar lo que el Estado quiera decir sobre las situaciones que se demandan. Tras escuchar las exposiciones de las partes y la falta de justificación de la ausencia del Estado de Nicaragua, la Corte convocará a finales de noviembre a los familiares y organizaciones de la sociedad civil para emitir una resolución. Donaldo Hernández, Voz de América.